CRECE CADA VEZ MÁS LA INCERTIDUMBRE CRECE LA PRECUPACIÓN POR EL AUTÉNTICO SILENCIO MEDIÁTICO QUE SE ESTÁ VIVIENDO EN INGLATERRA Apenas hay información, apenas hay mensajes y sobre todo no hay ni un solo comunicado con respecto a la salud de Kate Middleton, de la mujer del príncipe William Una información que contrasta con una imagen de aparente normalidad que nos llega en el día de hoy por parte del rey Carlos III de Inglaterra Un rey Carlos que aparece con guantes verdes conduciendo su propio coche, algunos que quizás ven cierto rostro de preocupación Pero que de alguna manera contrasta ni mucho con esa situación que desde luego se ha dicho desde un principio que es benigna Y con esa intervención que está programada para esta semana pero que como vemos no ha sucedido a lo largo de este lunes 22 de enero de 2024 Lamentablemente la información que nos llega por parte de Kate Middleton sigue siendo cada vez más y más preocupante Como es preocupante conocer que ni más ni menos que Sarah Ferguson va a ser intervenida por un melanoma manigno Por un cáncer de piel que ha sido detectado después de apenas 6 meses de una mastectomía a causa de precisamente un cáncer de mama De hecho precisamente la Casa Real Británica Kensington Palace desventía las informaciones y los rumores que se cernían en torno a Kate Middleton Asegurando que podría ser un tema canceroso Seguimos sin saber el motivo, hay muchos periodistas en el mundo y concretamente en España desde donde os hablo Que aseguran que saben la información, que saben el pronóstico y que saben el diagnóstico de Kate Middleton Que es verdaderamente serio pero que no lo requieren reproducir Y es que en muchos lugares y en muchos países está prohibido precisamente relatar el historial clínico de según qué personas Y sobre todo se debe preservar esa privacidad Una privacidad por la que está apostando y por la que está velando, insisto, la Casa Real Británica Pero es que precisamente los medios de comunicación ingleses dan un paso más allá Para confirmar precisamente que la situación no es ni mucho menos sencilla Que no es lo tranquilizadora que en un principio nos habían tratado de anunciar Que no se trata de una cirugía abdominal al uso Que no es una operación estética y que desde luego las cosas se han complicado Durante este fin de semana una periodista española, Concha Calleja, señalaba que la complicación viene Porque la operación es grave en sí misma Porque se complica después de la operación Es decir, en el posoperatorio surgen problemas Y en el día de hoy la prensa británica, varios medios de comunicación británicos Dan una importante novedad Dice que la operación no ha sido programada Sino que ha sido de urgencia Es decir, que la princesa no se encontraba bien Y que por ese motivo de urgencia acaba siendo intervenida Es decir, que se nos han dicho algunas cosas que no serían ciertas Queriendo quizás, pues, calmar a la ciudadanía Y yo creo que consiguiendo el efecto opuesto Precisamente también aseguran que podría haber sido ingresada antes de este 2024 Y es que dicen que antes de que finalizase el 2023 Se pudieron ver unas imágenes de Kate con motivo de la Navidad En un servicio religioso de la familia Wimpsor Y que en ese momento, dicen, ya se empezaba a encontrar mal Y que por ese motivo tuvo que ser atendida durante algunos días en el hospital Nuevamente la situación, como vemos, es verdaderamente preocupante La situación de Kate Middleton está haciendo que el príncipe William También esté pasándolo francamente mal Las imágenes entrando al hospital, verdaderamente serio Creo que hablan por sí solas La prensa británica y la prensa española también Pues creo que quieren reseñar un detalle que en este momento sobra bastante Es el caso, por ejemplo, del español aquí en España Que dicen La dura rutina del príncipe Guillermo para atender a su esposa e hijos Mientras deja a un lado su papel institucional Yo no soy una persona demasiado dada a decir esto es machista Pero me parece un poco machista el contenido de este artículo Porque nos están diciendo que el pobre William Pues tiene que atender a su esposa Que tiene que atender a sus hijos Que tiene que llevarles al colegio Que tiene que recogerles Que tiene que hacer 40 kilómetros Que hay distancia precisamente entre Londres y donde ellos viven Y me llama mucho la atención Pues como digo El mensaje y la narrativa en toda esta historia Estoy seguro que lo está pasando mal por su mujer Pero ahondar un poco las labores domésticas O las labores familiares Creo que no es algo que venga ahora mismo Pues demasiado a cuento Pero como os digo La prensa de alguna manera Y también la británica Mucho ojo Está pues ensalzando la figura Diciendo que ha puesto a un lado sus compromisos con la corona Sus compromisos institucionales Y que se está desplazando pues hasta el colegio Para llevar a sus tres hijos Que les está yendo a buscar Que les está yendo a recoger Y que está haciendo la distancia que hay entre el hospital Y su lugar de residencia Que sería de unos 40 kilómetros de distancia Al mismo tiempo dicen que esta rutina Pues está suponiendo Un periodo de bastante desgaste Para el príncipe Para el heredero Que está a caballo entre Londres y Windsor Y que además bueno Pues que le está costando bastante Al mismo tiempo que dicen Que está profundamente disgustado Profundamente serio E incluso algunos dicen Que profundamente triste Que las imágenes hablan por sí solas Yendo y acompañando a su mujer En estos momentos verdaderamente complicados Continúa la especulación Continúa la incertidumbre Y sobre todo continúa pues La desesperación en algunos sentidos Somos pocos y son pocos Los que comprenden O aciertan a entender Por qué una operación Que debía haberse resuelto En apenas unos pocos días Se está postergando tanto tiempo De hecho dicen que Hasta después de la Semana Santa Kate Middleton no va a recuperar Su agenda institucional Y cada vez son más personas Los que dicen que El pronóstico sería grave El pronóstico sería alarmante Y que en Kensington Palace Es decir en la Casa Real Británica Se está tratando de ocultar Por todos los medios Una filtración Pero la realidad es que Está creciendo aún más La especulación Y lógicamente Más y más el nerviosismo Ahora ya se está reconociendo Algunas cosas Como que esa operación Como os hemos dicho ya No era programada No era estética No era sencilla No era una cirugía abdominal Al uso que según los expertos En dos, tres, cuatro días De posoperatorio Se hubiera resuelto Dos, tres, cuatro días Ingresada Hubiera sido A más tardar El tiempo que debería haber estado Kate Middleton La princesa de Gales En ese hospital londinense Lo cierto es que La situación no es Ni mucho menos halagüeña Se habla de que Ha habido una complicación seria Que la operación Ya era seria en sí misma Nos decía esta periodista Española especializada En la Casa Real Británica Diciendo que era una operación Que revestía cierta gravedad Que era seria desde el principio Que no nos pueden decir Que es lo contrario Y que además Haber sido una operación De urgencia Que ya los problemas Comenzaban a aparecer en 2023 Que hubo molestias Y que algo bastante parecido Ha sucedido también con Carlos III Es cierto que las imágenes Que os hemos puesto ya Conduciendo su coche Pues son bastante tranquilizadoras Pero que dicen que ha sucedido Algo bastante parecido Que es cierto que es verigno Que es un agrandamiento De la próstata Que bueno Que no reviste Como digo Demasiada gravedad Pero que son una serie de pruebas Que le someten a Carlos III Dan unos indicadores positivos Y por ese motivo Pues se acaba produciendo Todo este proceso Y que lo mismo habría sucedido Con una Kate Middleton Que supuestamente ha acusado Dolores Desde hace ya bastantes semanas Desde antes de que comenzase este 2024 Y que por ese motivo Acude al hospital En hasta dos ocasiones Acaba siendo operada E intervenía de urgencia Que es lo verdaderamente llamativo Y como digo La Casa Real Británica Si algunos dicen Como Peña Fiel Que la prensa española Es cortesana Con la Casa Real Española Yo creo que la prensa británica Pues llega a tres pasos más lejos Y por ese motivo Hay tanto silencio Porque prácticamente Un hermetismo tremendo En todo lo que tiene que ver Con Kate Middleton Apenas hay noticias Apenas hay artículos El otro día Una periodista enviada Por el programa Fiesta De Telecinco en Londres Decía Somos el único medio de comunicación Que está esperando en la puerta Es cierto que la prensa Fuera de España Tiene otros métodos No están ahí agolpados En la puerta del hospital Haciendo día y noche Para conseguir cualquier tipo de exclusiva Pero no deja de ser llamativo Pues el poco seguimiento mediático Que está teniendo un tema Que desde luego A la ciudadanía A la sociedad británica Le tiene en un sin vivir Y también a gran parte De la sociedad en todo el mundo Y es que no deja de ser llamativo Que una de las princesas Más queridas en todo el mundo Como es Kate Middleton Estaría atravesando Un problema de salud Bastante delicado Y sobre todo estarían tratando De esconderlo Que es el tema de fondo En toda esta historia No es ya tanto Lo que sucede o no Sino conocer Qué es lo que está sucediendo Por qué sigue en el hospital Por qué va a estar tanto tiempo Sin recuperar su vida normal Y sobre todo Porque esa operación Que se nos decía en un principio Quitando la importancia Que era estética Ha acabado siendo Una operación urgente Ha sido intervenida de urgencia Y ha sido un tema Más serio De lo que se nos está tratando De contar y comentar Desde un principio Ese es el tema Y esa es la angustia Que quizás podemos apreciar Y percibir En la cara de un príncipe William Que estos días dicen Quien está viviendo Un auténtico sin vivir